Bueno pues, what's up chico y chicas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video Y chicos, en el día de hoy estamos en una nueva parte La tal, mira, mira este, viene aquí chavales, viene aquí que te reviento a puñetajos Que te doy en la cara, mira, 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 madres, 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 madres Que te doy en la cara hasta matarte, con mi pin, pum Te lo voy a matar, eh, te lo digo, yo lo, toma, lo he matado ¿En serio? Sí Le he reventado la boca Recuerda que voy con mano y poca armadura Ven aquí, que le reviento yo con la mano ¡Toma! Juanes, no te veo, eh, no tengo ni puñetera idea de dónde estás Yo tampoco, estás supuestamente al otro lado Tal, vale Salimos al, o sea, enfrente tuyo Vale, para allá, listo, completado Pues venga, vámonos para allá No sé, odio por qué odio tanto los mapas que tienen estas Que es así, que entras ¡Me caga! ¡Oh, espada, espada, espada Que me deje... Ahora sí me voy a vengar ¡Me vengaré! ¡No! ¡Y espada! ¡Ah! ¡Me está persiguiendo! ¡Me persigue, me persigue, me está persiguiendo! ¡Que me deje de pegar, cabrón! ¡No! ¡No! Vamos, aquí le mato Vale, lo he matado, lo he matado Yo estoy a... ¡Oh! Yo estoy a un golpe ¿Dónde estás? ¡Dá, te veo, te veo, te veo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Espera de que estoy a un corazón! ¡Que te sigo yo, que te sigo yo! ¡Parquerita! Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ve, comía! ¡Toma! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¿Tiene espada? Sí, tengo dos de piedra, ¿eh? ¡Uf! ¡Hay uno en el centro! Espérate, que estoy recuperándome Vale, vale Lo violamos, lo violamos, pobrecito ¡Eh, eh, eh! ¡Lo violamos! ¡Ahí me he cargado a los dos! ¡Qué cabrones! ¡Parquerita! ¡Hola! ¡Amazala, amazala! ¡Hala, ahí están, para mí! Vale ¡Uh, un pedazo de piñata! Sí, 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 venga Vamos a revisar que Lo que se dejen Nos largamos ¿Le están escribiendo al WhatsApp? Sí, sí, mucho, mucho, mucho ¡Nemasiado! Yo es que WhatsApp solo lo uso a las 3 de la mañana ¡Joder! Antes de irme a dormir, 5 minutos ¡Míralo! ¿Con todo? ¡Tira para allá! ¡Joder! ¡Mos! ¡Eh, güey! ¡Casi me caigo! ¡Cuidado, cuidado! ¿Dónde estás? ¡En el puente! Vale, vale Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Que vamos chetavos! Mira ¡Uy, va! Me he fallado ¡Ja, ja, ja! ¡He fallado! Perfecto Vamos a ver Empecemos a buscar ya la pi Porque tenemos que matar gente Tiene que haber uno Es que el castro tirado ¿A cuánto estás cargado tú? A como a 3 Yo a 2 ¡Eh, aquí hay uno! ¡Te lo dije! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy, 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 voy ¡Madre mía, mi tecla va a explotar! ¡Míralo, cómo va! ¡Míralo, cómo va! ¡Míralo, cómo va! ¡Tomar por culo! ¡Sí! ¿Toma diamante, no? ¡Toma, toma, toma! ¿Toma, toma, toma? Sí, sí, sí Toma Vamos para el centro, ¿no? Toma caña Pantalones mejores Y full Ya estoy full Venga, sí, sí ¿Qué dices? Mejor en la cota que el oro Por eso me has dado de oro No, dije pantalones mejores para mí Nunca dije que eran para ti Ah, vale, vale, vale Vamos para el centro, ¿no? A craftear los diamantes Eh, las espadas Vale, vale, vale Venga ¡Uy, va! Me cago en tu Me cago en tu día, madre Donde hubiera estado tocado Me matabas Vale, venga, venga Sí, sí, sí Esta es la partida Te gusteo, te gusteo Ahí te he dejado un poco atrás, eh Llega mi caña Toma, yo soy muy malo para el Venga Tira tú para adelante más bien Que yo Yo soy el que llega a rapiñar Mira, mira ¡Aquí! ¡Sí! ¡Rapiña, rapiña! ¡Rapiña, rapiña, rapiña! ¡Pérate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! Vale Espújame tú Que yo voy adelante No, voy yo En mi cámara voy yo ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Oh, patalo! ¡Me cago en tu vida! ¡Va a mí, va a mí! ¡Me cago en tu vida! Vale, qué buena, qué buena ¡Bomba, caba, bomba! ¡Eh, que no hacemos la espada! Vale, ¿tienes tú más diamantes o no? No Nos quedan solo tres, eh Vale Eh, esta puede ser la partida Me huele Después de tres años Vale, 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 vale Me huele bueno Me huele rico esto Tengo dos manzanas de oro, si quieres Vale, eh, no Cuando, cuando, cuando Estamos en situación crítica Bueno, 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 bueno Vale, eh Por allá Me huele aquí, por allá Ok, ok Ya se activan los chetos Para saber dónde están Todos los trucámenes A ver, veamos Me huele por aquí, me huele por aquí Sí, 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 te huele Sí, sí Para mí no Parezco un cocinero con este casco En serio Estoy igual Eh, tú no te quedas atrás Que tú igual Ah, sí, es cierto Mira, un cofre ¿Qué me dicen Masterchef? Masterchef Junior, encima Vale, no Tira para allá Tira para allá Casi te tiro, eh Uh, que no, que no me tires Vale, perfecto Vale Toma Cañazo Toma el cañazo No tengo ping, joder Mejor es que hay uno por allá arriba Vale No sé de dónde puede ser la people Pero Quedan por matar solo tres Yo creo que nos hemos cargado una gran parte ¿Es que sean team como antes? Sí, es que ahorita no hemos encontrado un team B3 Que daba gusto Joder A ver, no sé A ver El Venom GTX Terror Y Geonos No sé yo, eh Joder, voy a saber En serio, voy a matar al tipo que me está escribiendo O la tipa ¿Y si es Skyla? Ya me da igual O sea, ¿cómo? La dejo en visto Madre mía, qué mal novio Y ya no somos Madre mía, qué mal amigo Ni amigos Madre mía, qué mal desconocido Vale, ese tema es privado ya Así que nada, vamos a seguir con la partida Ese tema lo hablamos por privado Sí, sí A ver Tú, Juanes, no veo ni un alma aquí O sea, esta gente Te lo juro que están haciendo persecución los tres O son team y anda juntos Exacto Pero no veo nadie Yo es que soy la pista de hielo Es que no sé Algo me dice Let it go, let it go Vamos para allá Let it go No, yo no puedo cantar O sea Yo quiero patinar Mira, mira como patino Yo soy desafinado Que a gusto Mira, mira, mira Es que aquí te cojo una velocidad que dice ¡Pum! Vale, no tengo ping No tengo ni una mierda de ping Ya lo noté A ver, yo Bueno, gracias Hasta luego What the fuck Hasta luego Me ha sacado, eh Perfecto, perfecto Creo que No, no era un tag Sí, sí, sí No Eh, madre mía Ojo de águila Vale, vale ¡Shh! 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 ¡Mío! ¡Mío! Bueno, lo he cargado yo, creo Creo Vale, es perfecto Así que Tengo un diamante Tengo un diamante, Juanes Vale, yo no Vale Te lo iba a dar Pero veo que no Así que ¿Para qué? Creo que O sea Los dos que quedan Creo que son team Puede ser Pero nosotros también somos team Estamos bastante chetados Pero no te vayas solo, loco ¡Wow! Casi me caigo aquí No te vayas solo Veme Casi me caigo aquí ¿Dónde? ¡Oh! Eh, tranquilo Capaz de que Capaz de que suelto el shift ¡Ja, ja! Perfecto Esto aquí Toma, yo no atino un cañazo Tira para allá What the fuck No tengo team En serio Es penoso Es penoso el empuje que tengo Tía ¿Tienes caña tú? Sí Me cago en todo Era parguelas Era parguelas Míralo Y se larga Ahí te mató Mierda, se me rompió ¡Ja, ja, ja! ¡Qué parguelas! Perfecto Nos quedan dos Y son el Venom Y el Terfor Sí, sí Me suena Me suenan Que son primer A mí igual Mira, ¿tiene manzana de oro? No Pues toma una Por si acaso Vale ¿Tienes comida por mí? Toma otra Por si acaso Vale, vale ¡Mira, ahí hay uno! ¡Mira, ahí está! Vale, vale ¿Quién es el Venom, no? Sí, 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 creo No sé No le veo el nombre Y no me importa Vérselo Que va a morir igual Está solo O sea que No hay más team Lo único team Somos tú y yo Vale, vale ¡Shh! ¡Puta madre! Me rompe el pinche barco ¡Shh! A ver La de cocodrilo ¡El pink! Vale, qué buena ¡Shh! ¡Ven aquí, parguel! Me cago en todo ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? Vale, que pille, que pille Vamos Toma Él se ha comido una, eh Tú, macho No pego ni un flechazo No vayas solo, Juan Es que ya te ha reventado No haces tan solo Que me va a reventar A mí Que me va a reventar Al papi Vale ¡Buena! Buena, buena, buena Al papi no lo reventa, vale Nos queda el último, eh Esta partida Es la partida Sí, sí, sí Eso también hay que decirlo Pero esta partida Es la partida Esta es, esta es ¡Ah! What the fuck ¡Oh, flechazo te has comido! Vale, vale Ups, no sé Y este mapa que no lo conozco, eh Ya, yo tampoco Estamos jugando aquí A lo que nos encontremos A lo randy, eh A lo randy Ya, nos salió muy bien Que hubiéramos matado al principio Sí, sí, sí Esas dos pecheras de iron ahí Muy... Muy OP Muy hardcore Muy hardcore ¿Cuánto he matado en la partida? He matado a seis en la partida ¿Cómo miro eso? De barra de bujo Barra... De bujo Eh... Kills Kills, 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 kills Tres He matado a tres yo He matado a seis Madre mía, es que tú me robas las kills Tome las quitas Vale, comienza, comienza esto Comienza esto ¡Uh! Como a... Pobrecillo Pobrecillo Voy a reventarle, eh Voy a tomar la manzana Toman toda la boca Ahí ya le he quitado la manzana Ven aquí Oh, oh... Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Siempre me solo me digo para ganar Siempre lo hace, siempre lo hace Siempre lo hace Ganó esta mierda, hala GG, Juanes, GG Yo sé que también te ha parecido un GG, eh Hala, todo va por culo Yo como arepa Así que nada, chicos Espero les haya gustado la partida anterior Espero dejen su like, un gran apoyo Y el canal de Juanes estará, como siempre, aquí abajo En la descripción Y nada, espero les haya gustado, Juanes, muéstranos tu cara real Es un Pepe Si querés, chicos, espero les haya gustado Dejen su like, un comentario de que tal les ha parecido el video Y nada, hasta la próxima Juanes, no me violes Adiós